Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanzalinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana y Casati. Hola, buenas noches para todos. Bueno, ¿listos, preparados para la Copa América? Listo. ¿Vos sabés que ya has estado por decir buenas noches a otra persona? ¿Y decirle? Uno se acostumbra. No te quedes con las ganas, sí. Buenas noches, Enrique Merenda. Buenas noches. ¿Ha vuelto a Merenda? Me vuelto. ¿Por un rato? Por un rato. Bueno, es un placer tenerlo acá como invitado. Muchas gracias, muy amable. Bueno, vamos a saludar también a la doctora Catalina Teresa Michelli. Un gusto tenerla acá. Gracias. Vamos a hablar enseguida sobre los huarpes. ¿Cuánto hay de cierto, cuánto no hay de cierto las controversias entre quienes han estudiado el tema respecto a determinados aspectos de la vida de los huarpes y de los pueblos que poblaban este territorio antes de que llegaran los españoles, ¿no? Y hasta la llegada de los españoles también, vamos a hablar. Sí, incluso de... De la fundación. De la fundación, hasta ese día. Exactamente. Perfecto. Comenzamos con las noticias. Bien, Juanca, ya se está distribuyendo Nuevo Mundo, título principal. Título principal tiene que ver con el ingreso, en pocas horas más se va a conocer, de Federico Stuszenegger. Stuszenegger, él fue director del Banco Central durante la mayor parte de la gestión de Mauricio Macri. Cuando él se fue de ese cargo asumió Luis Caputo, el actual ministro de Economía. Bueno, mi ley es un pedido que tiene desde hace mucho tiempo que quiere que cumpla funciones. Se puede llamar ministro o se puede llamar secretario de Estado, pero va a estar dentro del gabinete y va a tener a su cargo organismos muy importantes. Lo que viene con Stuszenegger es profundizar mucho más lo que es la desregulación de la economía. Tengo entendido que Stuszenegger va a depender directamente, aunque sea secretario directamente, de la presidencia de la nación. Por eso es secretario de Estado o ministro. No va a depender dentro de un ministerio aparte. Bien. Pero va a tener cosas importantes, principalmente... La gran pelea en estos días ha sido quién va a ser el encargado de las privatizaciones. De las privatizaciones y de empresas importantes que dependen incluso del Estado. Hay todo lo que es información, es el vocero presidencial Manuel Adorni. Y Caputo parece que se ha dejado las empresas estatales la privatización, con lo cual le ha dejado un poco menos de poder a Stuszenegger. Stuszenegger creo que trabajó directamente en la preparación del proyecto inicial de base. De la ley base, exactamente. Y ahora dicen que está preparando la ley Ojarasca. ¿Qué es lo que es la ley Ojarasca? Lo que significa sacar todas las leyes que están impidiendo actuación. Todas las leyes que al gobierno no le sirven. Va a ser una depuración de ley. No vendría a ser un digesto, porque un digesto serían todas las leyes que no se aplican, sino leyes que entorpecen el funcionamiento como quiere esta gestión. En la medida que se desregule muchas actividades va a ser positivo. Hoy en día no solo pasa en el orden nacional, también en el orden provincial. Hay veces que un expediente tiene que pasar por 10 manos, 12 manos, 14 manos, antes de que tenga la firma final. Y hoy en día muchos de esos pasos pueden obviarse fácilmente. Más en los tiempos de internet, ¿no? Así es. Por un lado está pasando eso, pero por otro lado también una ausencia muy grande del Estado en algunos organismos también es complejo. Patricia Moreno, ¿qué información hay de los daños del sonda? Hubo el daño, digamos, general fue caída de postes, árboles y demás. Más algunos dañaron vehículos, otros un portón de un supermercado, el corte de cables y algunos postes que se incendiaron a raíz del fuego. Estos en general, los bomberos tuvieron entre la mañana, entre el día de ayer y hoy, más de 40 intervenciones y siguen trabajando porque a pesar de que va disminuyendo la intensidad, todavía quedan resabios de algunos postes caídos, ramas y demás que les va a llevar un tiempo largo terminar de reparar. Muchos incendios. Hubo incendios en el departamento Posito, algunos que llegaron a una zona urbana, también en el departamento de Albardón. Algunos temen que por fuegos mal apagados de algunas personas que dejaron brazas encendidas y otros porque los cables que cayeron al ver arboleda seca, cables de electricidad, prendieron fuego. Esto es una de las zonas que tuvo en riesgo a la población de Posito que llegó a una zona urbana que dejó realmente bastante quemado todo el predio. Esto fue en la madrugada, sí, sí. Tipo 11 de la mañana, el comisario Carlos Heredia, cargo de protección civil, decía que ya habían tenido más de 30 intervenciones entre incendios y llamados, como por ejemplo lo que explicaba Patricia. En la tarde ya habían superado los 45 y siguen trabajando, así que les va a llevar un tiempo. Un tema preocupante, Patricia, creo es el estado de parte de la arboleda, ¿no? Sí. Y eso ha llevado al desprendimiento, por ejemplo, en un reconocido supermercado en la zona de San Parado, se cayó un árbol que estaba, digamos, su estructura en algunas partes parecía verde, pero la otra se desprendió y se levantó. Yo creo que si los árboles estuvieran bien, sería casi casi innecesario, inoperante, inoportuno la suspensión de clases. Porque tenemos que, si los esquimales pueden ir a clases, ¿por qué no podemos ir a clases nosotros por el viento sonda? En mi generación siempre fue clase con o sin viento sonda. Pero, tienes razón, Juanca, cuando dice el problema son los árboles, si un árbol se cae sobre un niño es un problema moral. Y los servicios, porque, por ejemplo, la mayoría de las escuelas al cortarse el tendido eléctrico no tienen electricidad y no tienen agua. Entonces, y algunas calles quedan obstruidas por la rama de los árboles, y es un riesgo. Pero, el problema de la electricidad no es por el viento, es por la caída del árbol. Claro. Exactamente, que corta los cables y demás. Y algo también que estuvieron evaluando en el día de hoy, es que hay muchísimos chicos que no están yendo a la clase por problemas asmáticos o por gripes. Increíble la cantidad. Entonces, decían, van un día como hoy a clase, van a ser pocos los chicos que van, y quizás tenés después una semana de chicos que no van a clase por los efectos de un día como el de hoy. Bueno, Joana, estamos a pocas horas del comienzo de la Copa América. Es así, este 20 de junio comienza la Copa América y lo hace con la selección argentina jugando contra Canadá. Ya están listos los jugadores. Y bueno, a las 21 comienza el partido día y veremos si volvemos a poder volver a traer la Copa. Pues, ¿jugará con un 9 o con dos 9 argentinos? Porque el último partido comenzó con el penúltimo partido. Sí, pero Messi estaba de suplente. Messi suplente. Cuando Messi es titular, Yacu, por lugar de delantero, es uno u otro. Bueno, mi amigo Cato decía recién, se acabaron las cargadas, River, Boca, Jazz, Independiente, todos somos argentinos, al menos hasta que termine la Copa América. Todavía le queda un partido a Boca mañana. Mañana juega Boca por Copa Argentina con el almirante Brown. Bueno, que pierda Boca mañana y listo, terminaron las cargadas. Pero fíjate si puede mostrar la página 4. La página 4, veamos. Y ahí te vas a dar cuenta de señales que indican que Argentina puede ganar la Copa América. Por ejemplo... El billete de 10.000. ¿Tiene la imagen? De Messi. No sé, yo no he visto un billete de 10.000. Mira, ese no es Messi el que está ahí. Pues fíjate, dentro del ejército del norte, los soldados que hicieron, el primero que está ahí es Messi. ¿En serio? Encima lo han hecho Petitito y todo. Es Messi. Bueno, si lo dicen ustedes yo les creo, yo no he visto ningún billete. No, nosotros no, eso salió en todas las redes sociales, pero aparte lo confirmaban en diferentes redes sociales, entonces es Messi. Si te lo confirman por Twitter y te lo confirman por Instagram, ya no hay duda. No mienten las redes sociales, nunca. No mienten, nunca mintieron. Está como la estatua de Mirta Legrana, es feo. Gracias, Messi. Messi con barba. Claro, con barba. Si no tenían que pagar derecho a Messi por aparecer en las billetes. Seguramente. Muy feo. Es así. Bueno, otros temas, Juanca. Sí, el dólar blue superó los 1.300 pesos, llegó a 1.305. Según especialistas dicen, porque qué es lo que está pasando ahora, con un poco más de plata que se soltó en el mercado, muchos se fueron al dólar y ahí nomás subió. Ahí te das cuenta que la economía todavía está entre alfileres. Pero se calcula que entre el aguinaldo, los pagos de julio y ciertas cuestiones, el dólar se va a estabilizar, un precio un poquito menor de lo que está ahora y no va a haber tantos sobresaltos, por lo menos en un mes, un mes y medio más. Pero la noticia hoy, ¿qué superó por primera vez los 1.300 pesos? Esto es así. Aunque suba un peso, siempre va a ser lo más alto que llegó. ¿Por qué? Porque ya está el límite. Entonces, si mañana llega a 3.010, 1.310, también lo superó y pasado también lo superó. Pero lo que pasa es que había llegado a niveles similares hace como 6 o 8 meses y después bajó y se mantuvo durante mucho tiempo cerca de los 1.000 pesos. Y ahora ha pegado una pequeña, que es una importante escalada, un 30% y hay que verlo. ¿Cuándo se trata el proyecto de jubilaciones? De jubilaciones en el Senado no hay una fecha específica. Lo que sí la ley base se va a tratar, se calcula entre el 26 y el 27 de junio. Yo creo que ese es un sector clave que seguramente tendrá que ser recompuesto rápidamente. Hay gente que está cobrando realmente cifras miserables. Sí, hay otros que están empezando de a poco a recomponer su salario. Por ejemplo, los diputados nacionales se han dado un plus, que todavía no saben a cuenta de qué, pero le han aparecido en sus cuentas de 750.000 pesos. No saben si le han aumentado el desarraigo o le han aumentado los sueldos. Las cuestiones que tienen hoy en sus cuentas 750.000 pesos más. ¿Saben cuánto es lo que estaban discutiendo diputados? Que parecía que el país se iba no sé dónde. 15.000 pesos de aumento a los jubilados. Y de pronto sale esto y bueno, cae. Son tres cuotas de un aumento del 80% que dicen que ya firmó Martín Menem. Bueno, los senadores también se habían aumentado. Sí, están bastante más. Bueno, mientras tanto, Putin llegó a Corea del Norte. Digan de cerca esto, porque los problemas del mundo existen, están, no han terminado. ¿Qué nos irá a hacer Putin en Corea del Norte? Seguramente está hablando de geopolítica. Y es un tema preocupante. ¿Quieren que no? Este coreanito que está ahí, a lo mejor no le da alto nivel de vida a su pueblo. Seguramente no. Pero en cuanto a armas nucleares tiene ya. Sí. Y este es uno de los problemas. Bueno, hoy una de las noticias del día es que murió una actriz francesa, Anouk Aimé. Yo te preguntaba vos, ¿quién es? Sí. Yo la recuerdo perfectamente porque hubo una película de Claude Luz que se llamó Un hombre y una mujer. Ella y Jean-Louis Trinat fueron los protagonistas. Ella en la plenitud de su vida. Esto era hace 60 años, más o menos. En esos días yo me ponía de novio. Así que fui con mi novia, mi mujer actual, a ver esta película. Después se hizo Un hombre y una mujer 20 años después, donde los protagonistas eran los mismos. Y ya fuimos a verla en el parque con los chicos. En 1986. Ya no era lo mismo la película, ¿no? Sí. Ya no era lo mismo. Y en el 2019 salió la última parte que era ellos ya en el otoño. Sí. Tenía todo el frescor en ese momento de, qué sé yo, la generación que estaba poniéndose cambios, grandes cambios en los noviajos, en las parejas, en todas las cosas. Pero fue dirigida por todos los grandes de ese época. Fue una de las damas del cine francés. Entonces, independientemente de las grandes actrices que ha tenido Francia, también tuvo sus grandes damas, ¿no? Entonces, pensemos, desde que por ahí salió Lili Bardot. Sí. O actrices de ese calibre, ¿no? Bueno. Bueno, falleció la noticia es que falleció a los 92 años. Falleció a los 92 años. Bueno, enseguida vamos a hablar de un accidente que murió un chiquito, un debate, que creo que es el debate que hoy ha tenido mucha gente, en muchos lugares tal vez del mundo, ¿no? Que es el deporte, cuando se están tan niños, se puede profesionalizar o no. Pero lo vamos a hablar enseguida. No sé. ¿Quedó algo más de fondo? Sí, también hablando de un niño, el país también está muy atento a lo que está pasando en Corrientes, porque Logan, un chiquito de 5 años, ha desaparecido desde hace 5 días, no lo encuentran. Había ido a buscar naranjas junto con otros amigos. Un tío, había 3 adultos, los 3 adultos han sido detenidos. En principio no es porque piensen que le pueden haber hecho algo al niño, pero sí por no cuidarlo. El padre no sabía que se había ido, no se había ido por el permiso del padre. Y es todo un misterio de dónde puede estar el pequeño lodo. Bueno, esta es una semana muy cortita. Ya el lunes no se trabajó, jueves y viernes también son feriados nacionales. ¿Cómo anduvo el turismo en el primer fin de semana, Patricia? Bastante bajo es el porcentaje. La Cámara de Hoteleros y Gastronómicos han manifestado su alerta porque dicen que es tan peor que la pandemia. A nivel país ha sucedido lo mismo, dicen que hay un 45% menos en torno a las reservas que no van a llegar en este otro fin de semana largo tampoco a cubrir las expectativas. Y están viendo qué se puede hacer porque esto afecta no solamente al sector hotelero y gastronómico, a los comerciantes y a la provincia toda. Muy baja el porcentaje de hospedajes. Dicen que algunos visitantes llegaron hasta el Valle de la Luna, zona de Scalingasta, pero el movimiento fue casi nulo. El tema también es que era el Día del Padre, entonces muchos prefirieron quedarse en su casa con la familia. Sí, dicen que por ejemplo los comerciantes que esperaban vender o repuntar las ventas sigue siendo el liderazgo del Día de la Madre en cuanto a ventas y tickets. Siempre, siempre. Siempre. Y a pesar de que hubo muchas ofertas, la financiación y demás, algunos prefirieron comprar asado o la parte gastronómica, gastar más y fueron los regalos que digamos tuvieron su podio. Yo creo que en el ranking siempre está primero el Día de la Madre, ¿no? Sí, siempre. Siempre. Madre hay una sola. Sí, a pesar de las ofertas y todo, no la han superado. Día de la Madre, el Día del Niño también más, las fiestas también más, el Día del Animal. También le gana el Día del Animal a tu padre. El Día del Médico. No, no, he parado. No, yo no me puedo dejar. La familia se ha portado bastante bien. Pero en el ranking que dicen los comerciantes, estaba. Bueno, sí. Tampoco te puedo dejar. Por lo pronto, algo positivo estuvo toda la familia. Eso ya es grande. Eso ya es muy bueno. Es muy bueno. Joana, ¿qué tenemos? ¿Algo de la Copa Europa? ¿De novedades? ¿Qué está pasando? Lo que tenemos es que este fin de semana para San Juan Custa, hablando de turismo, vamos a tener el TC2000 vuelve a la provincia. El Viticun se va a hacer escenario de esta categoría, que es la más tecnológica en cuanto al automovilismo en Sudamérica. Y bueno, este domingo 22 y 23 estarán dando vuelta los autos. Las entradas se pueden comprar anterior, se pueden comprar por boletería y los mayores de 12, los menores de 12 años no pagan. ¿Cuánto vale una entrada box? Si la compras antes, la general, hablemos de general, sale 7200 u 8000 si la compras otra y 15 boxes. ¿15.000 a box? Sí. Bueno. Los menores de 12 no pagan. Todo está aumentando, ¿no? Bueno, este es el TC2000, pero creo que hay otra categoría telonera también. Sí, es algo de competition, sí, tiene una categoría que es un poquito menor. Fiat competiciones. Fiat competiciones. Fiat competiciones, gracias. Perfecto. Bueno, muy bien. Está afilado ahora en la agenda de deportes. ¿Seguís jugando al fútbol, merenda? Por supuesto, hemos salido campeones el sábado nuevamente. Tres campeones. Todos dicen eres un fútbol rústico, pero efectivo, ¿no? Ah, una sola tarjeta amarilla en el torneo. ¿Una sola? Como dice Moreno Real, que me lo demuestren. Bueno, yo creo que los partidos se ganan también con fuerza, hay que poner eso, ¿no? Sí, en todo equipo hace falta uno que corra, uno que muerda y uno que haga goles. Bueno, por lo pronto la altura la tiene. Bien. Vamos a comenzar el diálogo con Teresa Michelli porque poniéndose a revisar qué nos han contado de quienes vivían en este territorio, que todavía no era San Juan, antes de que llegaran los españoles. Entonces, que la provincia fue muchos años después y la autonomía todavía después, hay que decirlo, ¿no? Sí. Pero el territorio estaba. ¿Y dónde era el centro de la vida de este territorio? Depende de la época, la época más antigua de la llegada del hombre a San Juan, estamos hablando de unos 8.500 años antes de ahora. Podríamos decir que el centro estaba en la cordillera. ¿En la cordillera? En la cordillera, en los valles cordilleranos. Después se fue conquistando, podemos decir así, los valles bajos que Iglesia, Hachal, Calingasta, Uyunzonda y este valle, se fue conquistando con el tiempo con grupos agropecuarios y ya que estos valles son, si bien tienen grandes ríos que los cruzan, son muy secos, muy áridos, muy estériles, recién pudieron ser habitados cuando con la apertura de canales se consiguieron hacer los oasis que nosotros conocemos, que se hicieron a partir del año 1200 después de Cristo. Pero estos primeros que llegaron a Calingasta, ¿de dónde venían? Bueno, los más antiguos cazadores venían del norte, por la línea de la cordillera. Por ejemplo, guiándonos por los fechados del radiocarbono y por el tipo de instrumental que tenían para la caza, son más antiguos en Venezuela, después un poco menos antiguos en Perú, en el norte de Chile, por ejemplo, hay... Porque siempre se habló que el Ártico en su momento podía pasar de Europa a América y que de ahí habrían venido los primeros humanos a este continente. Sí, digamos, eso es otra cosa. La separación de continentes se produjo de mucho arte. No, eso el hombre ni pensaba que... Pero el Ártico en ese momento podía pasar. Claro, con un centro en 20.000 años, un poco menos, un poco más, según las investigaciones, la zona del Estrecho de Bering, al producirse las glaciaciones, cuando se producen las glaciaciones, todo el agua se convierte en hielo arriba de los continentes. Entonces, los niveles del mar bajan, porque de algún lado sale el agua. Entonces, durante muchos años, estuvo unida Alaska con... ¿Perdóname? No, con Rusia. Con Rusia. Ese es el Estrecho de Bering. Y eso se había transformado durante varios miles de años en un gran territorio seco. Y de allí entraron no solo el hombre a América, porque en América no hubo hombre autóctono. Nadie es originario de América. O sea que somos todos inmigrantes. Somos todos inmigrantes. Los americanos. Sí. Y también especies de animales. Y hubo una especie de animal que existía en lo que ahora es Norteamérica, que cruzó para el otro lado, dando origen en Asia y en África a los dromedarios y camellos. Eran los camélidos. Y en América del Sur, porque después abandonaron América del Norte, se trasladaron al sur las llamas y vicuñas. Perdón, los guanacos y las vicuñas. ¿Por qué no nos cuenta un poquito? ¿Qué es lo que se sabe de esas primeras culturas que llegaron a San Juan? Bueno, como le digo, hubieron dos oleadas, podemos decir así, de cazadores-recolectores. Esa del año 8500, que venía de hace 8500 años, perdón, que venía de norte a sur y que siguió hacia el sur. Y después una ola de otros cazadores que habían estado estacionados en el sur, en el extremo sur argentino, y que posiblemente habían entrado no por la cordillera hacia el sur, sino por la costa atlántica, Brasil y la costa atlántica, se habían estacionado al parecer varios años en el extremo sur argentino y después comenzaron a ascender, o sea, avanzar hacia el norte, ocupando de nuevo los sitios que habían desocupado los anteriores. ¿Hasta ahí? Sí. ¿Todas las movilizaciones eran por tierra o había por mar también? Acá no, por mar no. No, pero pueden venir a cada parte. Hay algunas que vinculan ciertos contactos marítimos, pero desde el Perú, igual que con la isla de Pascua con la Polinesia, pero bueno, todavía a nivel hipotético. Por ejemplo, ya tenemos las primeras culturas, que creo que eran los morrillos. Fortuna, la más antigua, la llamó Gambier, y Morrillos, la segunda oleada. ¿En Valle Fértil también? Valle Fértil tiene un desarrollo distinto. Valle Fértil, como pertenece a otra zona ecológica y geográfica, tiene un desarrollo distinto. Sin embargo, sí, la primera hora de cazadores también estuvo en Valle Fértil, estuvo en Mogna, o sea, hay restos de ellos, y estuvo en las sierras de San Luis. ¿Eran culturas muy elementales? Familias, familias. Lo que no quería decir que no tuvieran una tecnología apropiada. No manejaban el fuego, no manejaban nada. Sí, 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 ahí lavan, sí, hacían unas redes fantásticas. 8.500 años. Sí, sí, ellos ya venían. ¿Gran sedentarios? No, no, eran cazadores trasumantes, o sea, sobre todo en la cordillera. En el invierno bajaban, o para este lado, o algunos para el lado chileno, y en el verano ocupaban los valles, igual que se hace ahora, ¿no es cierto? Entonces, y sobre todo en cordillera cazaban guanacos, fundamentalmente. Los huarpes, ¿cuándo se puede decir que los huarpes habitan territorio sanjuanino? Los huarpes, como huarpes, fueron grupos asentados en el sur de San Juan, o sea, en el valle del río San Juan, fundamentalmente, con algunas ramificaciones hacia Calingasta, pero sobre todo en Son, Daoyún y el valle del río San Juan. ¿En la zona de las lagunas estaban? En las lagunas, posteriormente, porque fue un lugar de... Había pesca ahí. No solo de la pesca, sino que fue un lugar de refugio de aquellos indígenas que huían de las encomiendas, pero ya en épocas históricas. Así que no solo eran huarpes, sino que habían indios de otros orígenes que estaban en la ciudad de San Juan, traídos por la misma conquista española, habían juríes, por ejemplo, que eran de Santiago del Estero, y los que huían de las encomiendas se refugiaban en las lagunas. ¿Qué origen tienen los huarpes? Los huarpes tienen origen en lo que nosotros llamamos el tardío prehispánico, que se dio en Calingasta y en los valles del río San Juan, que se dio desde el año 1200 hasta el 1400, antes de la llegada de los incas. Y cuya característica más importante, objetiva en objetos, es una cerámica gris incisa, o sea, gris, negra, superficializada, con incisiones que decoran a veces generalmente nada más que los cuellos. Muy distinta a la cerámica del norte de San Juan. Por eso yo le decía, según la época, es donde estaba el centro de la población. Está bien, pero usted no está hablando de una cultura con una canastita o una cosa así, mientras tanto estaban los incas, ya en Perú como una cultura mucho más avanzada. Como un imperio. Como un imperio. Todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Sí, lo que pasa es que Perú tiene una gran historia previa. O sea, los incas lo único que hicieron, no lo único, pero lo importante que hicieron fue aprovechar toda esa historia, toda la tecnología, la tecnología de canales, de tejidos, de lo que fuera, y armar ese imperio, conquistando los distintos reinos, que a veces eran, si uno ve, por ejemplo, los Mochicas, que son del año 300, o el reino Chimú, que es del año, a partir del año 800, uno ve ahí cuáles son las bases de los Inca. El imperio incaico aprovechó y conquistó, fue expandiéndose hacia el norte y hacia el sur, conquistando las zonas donde había población que podían sojuzgar para trabajar, o donde había algún recurso importante, como por ejemplo, la conchilla del Muyo, espondilus, que es una conchilla que para ellos era muy valiosa, o en otros lados las minas, por ejemplo, en el norte de Chile, Copiapó, las minas, o sea, en los lugares donde o había, como acá, o había población que venía desde muchos milenios siendo agropecuaria, haciendo agricultura, o en San Juan, la zona especial de San Guillermo, donde los Incas fueron por la vicuña. Uno se imagina, en ese tiempo no existía agroperú ni nada, por el estilo, se vinieron de Perú caminando. Y van avanzando, claro. Sobre todo lo que a los primeros cazadores les hizo avanzar fue el avance de la desertización. A medida que se fueron secando por el aumento de la temperatura después de la última glaciación, se fueron ubicando en las orillas de las lagunas. Y a medida que se iban secando, se iban corriendo hacia el sur, te calculé. Por ejemplo, una familia, no tenían más de dos o tres hijos, pero cuando esos grupos hacían otra familia tenían que correrse porque los lugares eran muy pocos sostenedores, digamos. Cuando uno habla de conquista incaica en la época de los huartes, ¿habla de un ejército que llegó acá? No se sabe bien. Generalmente los Incas tenían un procedimiento que era avanzadas con espías, digamos así, con informantes, conquistando a los señores locales, dándoles regalos, incluso haciendo que los Incas se casasen o los, digamos, la familia noble se casaran con las principales de cada lugar. Que en realidad, cuando uno lee la historia, ve que más o menos es el procedimiento de todos los imperios, ¿no? Todos los imperios. Sí, llegar por abajo. En muy pocos lugares tuvieron batallas. Acá no. Acá no. Acá, digamos, dominaron a los huarpes que estaban en ese momento y los hicieron trabajar. Igual que los españoles. Igual que los españoles. No hay una diferencia. No hay una... A mí me han discutido eso muchas veces, porque yo lo he dicho, que no hay una conquista de buenos y una conquista de malos. Los Incas fueron tan conquistadores. Aprovecharon los recursos, aprovecharon el trabajo de la gente, aprovecharon los caminos, porque no inventaron los caminos ellos, los caminos ya estaban, los mejoraron, por supuesto. Extendieron las redes hidráulicas, extendieron los campos cultivados, porque había que cultivar más, porque se tenía que seguir cultivando para que comieran los locales y darle la parte a los Incas. Bueno, llegan los... Estamos saltando así de miles de años, de mil para acá, mil para allá. Llegan los españoles. Sí. Que ahí ya cambia la perspectiva. Sí. ¿Quiénes estaban en ese momento en San Juan? Bueno, en ese momento en San Juan estaban los huarpes. Los huarpes. Hay que tener en cuenta una cosa. Los españoles llegaron en 1492 al Caribe. En 1532 llegaron, vencieron a la capital del Imperio Incaico. Y acá llegaron a fines de 1500, 1590 aproximadamente. Cuando ya había habido movimientos, había ya más o menos la gente que vivía acá sabía lo que estaba pasando, etc. Y estuvieron aproximadamente 30 años, porque pongamos fechas... No se puede poner fechas exactas, pero pongámosla para entender. Llegaron los huarpes, los incas y dominaron a los huarpes. Los hicieron trabajar, etc. Construyeron los sitios, sobre todo los que se llaman tambos, que eran sitios de control y de aprovisionamiento del ejército. Pero nosotros encontramos todos los tambos que hay en San Juan a mitad de hacer. Porque en 1532 cayó la capital y obviamente se desarmó ese imperio. Y la gente que trabajaba coaccionada dejó de trabajar. No le respondían a ella. Exacto. Quedaron las piedras acumuladas y tiradas, pero sin terminar de armar los tambos. Es notorio eso. Bueno, pero los huarpes, ¿fue una civilización, digamos, avanzada o no? No, ninguna de las de acá del sur fueron civilizaciones porque no tenían ciudades. No tenían ciudades. Cuando uno habla de civilización, es una sociedad organizada en ciudades. Está bien. Los grupos huarpes, cuando nosotros los conocemos a través de los documentos históricos, ya era un grupo muy, ¿cómo le puedo decir? Muy diverso porque ya tenía muchas influencias, incluso las influencias españolas. Porque las primeras noticias escritas sobre costumbres, huarpes, creencias, huarpes, etcétera, son de 50 años después de la fundación. Y ya estaban integrados a la administración española. Y entonces no sabemos mucho de ellos. ¿Hay descendientes hoy de huarpes? En la sangre sí, en la cultura no. La cultura tuvo las costumbres para que, digamos, las costumbres, las creencias, un rompimiento total con la llegada de los españoles. Porque acá pasó una cosa particular. Como en Santiago de Chile y La Serena, que eran las ciudades fundadas en Chile, necesitaban mano de obra, y la mano de obra era indígena, porque los que venían eran 40 españoles a caballo, ¿no es cierto? Perdón. ¿Los españoles venían también buscando llevar esclavos a Chile? Tuvieron que venir a San Juan y Mendoza, que formaban parte de la concesión que le había dado la corona a Pedro de Valdivia, a buscar mano de obra dócil. Y se los llevaron allá. Hasta tal punto que en lo que ahora es el barrio de Patronato, pasando el río Mapocho, ese era el barrio de los huarpes. Y hasta tal punto que el padre Ulvis Valdivia, un sacerdote jesuita que escribió en los diccionarios, en los confesionarios, gramáticas y vocabularios de los dos dialectos huarpes, el Pilikayak de Mendoza y el Ayenteak de San Juan, los escribió sin venir acá, sino con los huarpes que vivían en Chile. Dentro de eso, Juan Cufres se dice que primero estuvo en Mendoza. Es más, hay algunos que dicen que la verdadera fundación de Mendoza fue más de Juan Cufres, porque había sido muy precario la fundación anterior. Todas las fundaciones en esa época eran precarias, eran cuatro quinchos y nada más. Ahí, con la excusa de que no se ventilaba bien la ciudad, la corrieron 200 metros. Durante muchos años los historiadores discutieron, le estoy hablando de hace un siglo atrás, discutían porque el acta de fundación de la Ciudad de la Resurrección, o sea, la segunda fundación de Mendoza, que es la que dice que por no darle los aires necesarios la corrían, dice, a tiro de arcabús. Entonces, todo el mundo discutía cuánto medía un tiro de arcabús, si 180 metros, si 200 metros. Y resulta ser que en el siglo XVI había una expresión, que se encuentra en otros libros y en otros documentos de otras regiones de América, que, por ejemplo, para decir, ahí no más, se decía a tiro de arcabús. Entonces, discutir cuánto medía un arcabús. Y se corrió prácticamente nada. Fue una cuestión más bien, más que política, fíjense, porque a veces también dicen, sí, porque querían borrar el nombre de Mendoza y ponerle otro. Más que política, según mi parecer, fue una cuestión social o sociopolítica, porque al volver a fundar la ciudad al año siguiente, se volvieron a hacer repartimientos de indios y encomiendas. Entonces, o habían nuevos vecinos, se les daban nuevos indios, y esos indios partían a trabajar a Chile. Bueno, no sé si ha traído, Luciano, ha mandado algunas imágenes de cómo se presume que eran los huarpes. Porque, si bien no puede haber cambiado por los mestizajes lógicos que hubo, pero ahí creo que hay distintas opiniones, ¿no? Sí. En ese sentido, para, como podemos decir, limpiar un poco esas confusiones, servían los cuerpos momificados que existían en San Juan, porque uno ahí veía cómo eran los distintos tipos a través de la historia y de las zonas de San Juan. Por ejemplo, la altura se puede determinar. La altura se puede determinar, no eran altos. No eran altos. Lo que pasa es que eran muy delgados, de tejo oscura, por lo menos así eran los últimos que estaban, momias que se encontraron. Pero como ahora no se pueden ver las momias... Bueno, pero si uno lee a Videla, por ejemplo, se aseveran que hasta las religiones que tenían, los dioses que tenían, ¿todo eso es parte de mitos o realidades? Es todo inventado. ¿Todo inventado? Sí. Por ejemplo, Videla decía que los huarpes adoraban a Soichú y Gualichú. Los huarpes adoraban a Lonu Huar, que era el que custodiaba la cordillera. No se hacían, como es, ritos a la Pachamama, porque eso es un rito del norte, y ya es sincrético, o sea, ya mezclado con el catolicismo. Acá no se hacía eso, se hacía otro tipo de rito, según la obra del padre Valdivia. Y nada que ver con Soichú y Gualichú, eso corre por cuenta del que lo dijo, que fue Videla. Dentro de eso, cuando llega Juan Cufré acá, en realidad está poco tiempo. Sí. Porque Juan Cufré fundó San Juan, como que fue el, digamos, el que manejó San Juan durante años. No, no, no. Lo que pasa es que en la corona española había una cierta reglamentación de cómo organizar la población. La población tenía que ser siempre urbana. Y había tres categorías, ciudad, villa y pueblo. La fundación en realidad es un acto, un acto de escribano. Que se dice acá se funda tanto, se repartita. Ciudad de Derecho. Claro. Ciudad de Derecho. Claro. Mercedes. Sí, no todas son Mercedes, porque la Mercedes es real. Es real. Sino que se hacía un acto y una serie de documentaciones. Bueno, acá se fundó tal ciudad, que prosperó o no. Después de Santiago del Estero, que fue cambiada varias veces el lugar, las únicas que prosperaron fueron San Juan y Mendoza. Son en realidad las ciudades más viejas del país. Ahora, en lugar de fundación, ¿te coincide la primera versión? La tradicional, no. No. No, yo obviamente no puedo... La fundación y Tucumán hablan de que sería el lugar de las fundaciones de San Juan. Porque el río San Juan creo que no pasaba por el mismo lugar que pasaba. No, sí, pasaba. Era incluso más ancho porque cuando venía agua se extendía hasta lo que es ahora el canal Benavides. Y era bastante ancho, tenía lenguas de tierra en el medio, que después eso se transformó en chimbas. A medida que se lo fue, digamos, dominando y canalizando. Pero no tiene que ver la fundación de San Juan y los primeros años, los primeros 50, 60 años de la vida de San Juan con el río. No, San Juan se regaba con, igual que en época indígena, con el estero de sonda, que llegaba hasta donde ahora está el museo Franklin Rawson. Ahí terminaba el estero de sonda. Y San Juan se regaba con el estero de sonda hasta más o menos 1630, 35, que se abrieron unas acequias del río. Tampoco es cierto, a mi juicio, y con la poca documentación, pero que hay, de que fuera en Concepción. Y que se hubiera trasladado, como dice Videla, 25 o 15 cuadras hacia un lugar más alto, que sería la plaza 25 de Maya. Una de las grandes incógnitas... Perdón, que está mucho más baja, más de 6 metros más baja que Concepción. O sea, si se hubiera inundado Concepción, no hubieran trasladado a un lugar más alto la ciudad. Eso es uno, es casi uno de los argumentos más solidos. Pero una de las grandes incógnitas, ¿por qué se funda de este, la margen derecha del río, y no la izquierda, que eran las mejores tierras, y las más altas? Para protegerse. Porque de este lado estaba el estero de sonda, y la población aborigen estaba sentada y regaba con el estero de sonda. Y así como los incas venían a buscar la mano de obra, los españoles también la venían a buscar y la necesitaban. Está bien. Esa es la razón. Bueno, yo creo que esto queda abierto para seguir charlando el tema, porque es apasionante, y creo que todavía hay partes de la historia no contadas. Sí, pero la ventaja que tenemos ahora con respecto a cuando escribió Estela Raín, o escribió Videla, o Espejo en Chile, hace 100, 150 años, es que ahora tenemos mucho más acceso a los documentos. Fíjese, cuando yo hice un gran estudio de documentación en el Archivo Nacional de Chile, fue 10 años yendo, porque como San Juan y Mendoza formaban la provincia de Cuyo, del Reino de Chile, hasta que se creó el Virgen Natura del Río de la Plata, seguían dependiendo de Chile. Entonces, hasta 1776, los documentos que nos corresponden están en el Archivo Nacional de Chile. Entonces, yo estuve viajando, copiando, sacando fotos, haciendo microfilm, transcribiendo todos esos documentos. Claro. Y ahora no, ahora se bajan de internet. Claro. Muy bien. Bueno, hemos invitado precisamente a estar al principio Enrique Merenda, quien actualmente es jefe de asesores del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes. Pero su alma de periodista la tiene. Para que hablemos de un tema específico, que es lo que ha ocurrido con este chiquito, que era corredor. Nos acompaña también... Julio Gómez, que es médico traumatólogo, y Maximiliano Páez, que es psicólogo deportivo, en este momento está en el Club Olimpia. Si me das un minuto, vamos a charlar también con Enrique. Este cambio de dejar el periodismo, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo fue en tu vida? La verdad que ha sido un cambio grandísimo. Se extraña la adrenalina que tiene el periodismo, sobre todo el que hace radio, y el que hace radio a primera hora, ¿no? De levantarse todos los días a las 5 de la mañana, pensando ya qué tema voy a poder instalar, y qué marque agenda, por fuera de la agenda oficial o de otros temas que ya vienen siendo tratados por otros medios. Tratar de ser, no sé si mejor, ser distinto. Totalmente nuevo esto. Cuando uno llega al cargo público, ¿sigue viendo la vida con ojos de periodista o la red ya con ojos de funcionario? Yo he cumplido 6 meses y todavía la veo con ojos de periodista. La cosa es que es curioso. Hay periodistas que llegan al cargo y lo que no quieren es perder cargos. Entonces, no, no, no me inviten, ¿no? Bueno, hay mucha gente así, ¿no? Que están en el cargo con miedo. Y en cambio el que está de periodista, que hace el teléfono, le habla al gobernador, el gobernador lo atiende y puede charlar. Pero el que está independiente, o que tenga un cargo chiquito, tiene miedo. Sí. A ver, en mi caso tengo la suerte de decir lo que creo, lo que pienso, lo que veo. Por eso que sea eso. Esto es muy importante. Sí, sí. El tema es que también tener enfrente a un político, a un funcionario, que acepte que a veces hablar de manera crítica no significa no compartir la gestión. En estos primeros 6 meses vengo bien. En tu momento como periodista hasta rigoreabas quizás a los que estaban en prensa de las diferentes dependencias. Totalmente, totalmente. Porque no te conseguían una nota. Ahora, cuando viene alguien y te dice, mira Enrique, necesito hablar con tal funcionario. Y el funcionario no puede, no quiere, no quiere hablar con los medios. Fíjate que fue un tema, todo un tema al principio, gestión, fundamentalmente en el Ministerio de Turismo. Aparte una gestión de mucha gente que no tenía experiencia en la parte pública. Muchos funcionarios nuevos. La mayoría, el 95% viene de la gestión privada. Claro, claro. El 95% viene de la gestión privada. No está acostumbrada a andar contándole a los sanjuaninos qué hace. Entonces era todo nuevo. Pero bueno, había temas que el periodismo quería saber. Quería saber qué pasaba con la Vuelta a San Juan. Qué iba a pasar con la Fiesta del Sol. Y era un tema que estaba en estudio. Además, no solamente eran estos temas, tenía los recortes que venía implementando el Gobierno Nacional. Asentándonos en la gestión, no era fácil salir a hablar del tema. Pero sin embargo, había una estrategia que era que hablaran los directores. A un director de determinada área de turismo no le vas a ir a preguntar como periodista sobre la Fiesta del Sol o la Vuelta a San Juan. Había que ocupar los espacios con gestión o con los proyectos que se venían tirando y no dejar el espacio vacío, que era muy importante. Te ha tocado justo un área que es inmensa. Porque si antes era nada más que turismo y cultura, ahora se agrega deporte, es mucho más grande. Es monturós. Es monturós. Es medio gobierno, al menos lo que llega a la gente. Exactamente. Yo les comentaba hoy, nosotros en el Nuevo Diario tenemos nada más que para sábado y domingo qué hacer en San Juan. Empezamos con una página. La semana siguiente tuvimos dos páginas por semana. Y ahora tenemos tres páginas. Porque la actividad cultural que hay en San Juan es increíble. Es increíble. Y resulta que todo se hace privadamente o esponsoreado por empresas privadas o a lo sumo con alguna ayuda estatal. Despacio más que todo lo que está dando hoy en el Estado. Y antes costaba mucha plata hacer espectáculos y ahora se genera una actividad tremenda. Y grandes eventos como el desafío Punta Negra, por ejemplo, totalmente financiado por privados. Con el apoyo y la presencia del ministerio, pero totalmente financiado por privados. Ese es un cambio grande que se nota. La actividad cultural es increíble. No sé qué pasa en Deporte. Eso ya es otra. Bueno, ahora sí vamos a charlar con el doctor Tulio Gómez, Maximiliano Paz y también con Enrique Merenda sobre el tema. Sí, chicos deportistas con grandes exigencias. Creo que nos ha impactado todo lo que pasó con Lorenzo Somagini. Un chico de 9 años, una gran promesa del motociclismo que él soñaba con ser campeón mundial de motoyipi, la categoría máxima. Y hoy los padres lo están velando y hoy los padres lo están velando y van a tener que enterrarlo después de un accidente en Brasil. 9 años. Hay que ver la carita del chico, ahí está puesto en Nuevo Mundo. Este es el chico. Estoy diciendo un niño, cuando muchos dicen el deportista de 9 años. El niño de 9 años, ¿qué hacía? Un deporte. La idea es extender esto, sobre todo, Luis puede ayudarnos mucho. Porque este chico de 9 años era corredor de motos, pero también hay chicos que a los 13 años se los llevan a vivir a un club de Buenos Aires y a los 15 años se los llevan a otro continente, solitos o acompañados por alguien. ¿Está preparado psicológicamente y físicamente para esos rigores? Y yo creo que en eso justamente es importante ver las edades también, por ahí es como que siempre hablamos nosotros, por lo menos en psicología, del deporte como formativo, como pedagógico, previo para poder pasar a un deporte ya más de elite, de competencia. Obviamente siempre está también la competencia, pero bueno, son deportes también que en sí implican mucho riesgo, muchas cosas. Yo creo que por ahí vengo más del lado del hockey, ¿no? En otros países se usa mucho lo que es el casco, ciertas protecciones que acá no, capaz que por una cuestión, por el momento no se están usando, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema que genera debate, genera... Estas motos, como las que conducía este chico, pueden dar velocidades de 140 kilómetros por hora, ¿no? 140 porque tenían límites, son motos muy potentes. En este caso fue un accidente, iba una curva que iba muy lento, pero pegó justo en un lugar del casco, que no estaba protegido, y un chico que duelo pesa 30 kilos, 35 kilos. Un golpe de esa característica no es lo mismo que un adulto. Convergamos que esto fue un accidente, si viene en una categoría que corre entre 8 a 16 años, y tienen todas las precauciones para poder mantener esa competencia. Más allá de que el que pueda llegar a esa, competir ese nivel, debe tener ciertas características psicológicas que puedan aguantar semejante presión. Y física también, que yo ahí en la parte de características físicas podemos diferenciarnos un montón. El área médica trabaja porque no está desarrollada, no tiene la misma fuerza. O sea, hay montones de valores intrínsecos del cuerpito que no es un hombre en miña natura, sino que fisiológicamente no responde, todavía no ha crecido, no ha madurado lo suficiente para semejante estrés que están sometidos los chicos. Porque es más, compiten entre 9, entre 8 y 16 años. Y hay diferencia. Entonces, yo creo que una vez que los entes estatales eduquen y pongan un régimen de control, y que todos se entiendan, se va a prevenir todo este tipo de accidentes, ¿no? Ahora, psicológicamente, a un chiquito que se va, puede ser algo muy serio, como puede ser un club de fútbol de primera división, que lo hacen estudiar, lo tienen ahí, pero lo separan de la familia. Sí, tal cual. ¿Cómo lo ven desde la psicología deportiva? Bueno, justamente, con toda esta noticia, pude encontrar una nota de los padres, que hablaban un poco, hace un año atrás, en abril de 2023, y hablaban un poco, les preguntaban y hablaban de las expectativas que tenían, y como que veía que ellos no dimensionaban la situación. De hecho, era más, por ahí, más expectativa del entrenador que de los padres o del chico. Me parece que también ahí es muy importante, justamente nosotros siempre trabajamos con deporte infantil, lo que es como un triángulo, como decimos nosotros, que es niños, padres, entrenadores, ¿no? Siempre es importante poder definir las expectativas, poder ver los límites también, y entre todos poder trabajar, ¿no? Siempre basado en la formación, basado en el deporte, como algo en base a su edad también, ¿no? Claro, pero para muchos padres es la solución a lo mejor para ese familiar, ¿no? Sí, sí, sobre todo en fútbol y algunos en hockey, que son los deportes que más salen al exterior. Acá en San Juan, la característica de los deportes, tenemos muy buenos jugadores volei que pueden triunfar en el exterior, los de hockey sobre patines y fútbol hasta ahí nomás. Pero hay muchos chicos que en edades entre 10 y 16 años que están viviendo afuera de San Juan en... Pero aparte, ¿cuántos llegan? ¿Por qué se la cuestionan? Van con 10 años para decir, yo voy a vivir toda la vida del fútbol, y capaz que a los 15 tuvieron una lesión y... Sí. Se les terminó la vida a los 15 años. Es verdad. Su proyecto. Sí, sí. También tengo ahora uno de 16 y uno de 18 que estaban con una proyección. Fueron a otras provincias a seleccionar y me caudicó la carrera. Nosotros lo vemos jugar a jugadores que están con 16 años en primera división, que ya se habla de cifras fabulosas que lo compra el Real Madrid. El Diolito Mostarcon. El Diolito Mostarcon. Pero en Riestra, ¿no? Fue que hizo debutar a un pibe de 14 años en primera el otro día. Sí. A ver, una cosa es la edad y otra es la maduración que tiene el niño. Hay a veces que tienen 14 años pero están madurados, han madurado. Otros tienen 16 y no maduran todavía. A eso voy por lesiones fisiológicas que pueden tener. Su mentalidad puede ser de 18, de 22, sus objetivos son distintos. Es lindo sentarse y preguntarle al niño cuál es su objetivo. Y el otro día quiere ser Puma. Ah, bueno. Con 14 años. Hay otros que tienen 22, 23 años y quieren jugar en primera. Ahí es muy importante manejar las ansiedades, ¿no? También de cada uno. Creo que uno en general, la naturaleza humana en sí, tenemos expectativas, ¿no? Con respecto a lo que queremos, ¿no? Y bueno, justamente poder ir paso a paso, poder trabajar, ¿no? Es como cuando uno empieza una carrera universitaria, quiere recibirse lo antes posible, ¿no? Y van apareciendo obstáculos, cosas, ¿no? Y hay que trabajar también eso. Cuando volvamos, vamos a hacer un pequeño corte, pero cuando volvamos, en casos como este, donde un niño está exigido al máximo, para ser posiblemente en algún momento una estrella del motociclismo. Pero pasa esto, psicológicamente, en la familia es un golpe tremendo. Sí, también, ¿no? Muchas veces se desarma una familia más que hermano. Patricia Moreno. Hubo dos noticias importantes hoy que tienen, de alguna manera, un respiro para el bolsillo de los sanjuaninos. Esta mañana se abrió la plataforma online para que las personas que utilizan la sub, especialmente estudiantes y docentes, pudieran inscribirse y tener el beneficio de lo que antes era la credencial. Esta vez, para tener un descuento, como así también la beca de transporte. En la mañana de hoy se inscribieron más de 6.000 personas y esto sigue abierto. Y por otra parte, hoy se reunió la Asociación Propietarios de Farmacia y el Colegio Farmacéutico porque han dado una propuesta a la Obra Social Provincia para tener una presencia y entregar los medicamentos a los afiliados, todos del Bademecum, sin problemas, en tiempos, digamos, más cortos, con una presentación de la receta. Que dicen que va a ser novedosa, pero les va a dar un alivio también a los afiliados en torno a esto que a veces tenían que presentar la receta, después ir y volver. Bueno, esto dicen que sería una solución en los próximos días, será ya la próxima semana porque está más cortita, podría firmarse este convenio. Bueno, Juanca o Patricia están llamando gente que pregunta mañana, ¿hay clases o no? Mañana hay actividad escolar en toda la provincia normal, de acuerdo a Protección Civil. Qué injusto, si no era todo 10 días. La Protección Civil dijo que en las próximas horas la intensidad del viento va a comenzar a descender, eso sí, va a cambiar el sector, va a ser sur, así que va a haber un brusco descenso de temperatura. Pero nos cortan el descanso por la mitad, no es posible. Volver de nuevo a la escuela, volver a trabajar. Bueno, pero un día nada más, mañana. Es lindo preguntar a la Administración Pública, los empleados que se toman el artículo 36, que son dos días, justo dos días. Dos días. Eso es de periodista, ¿viste? Joana, mañana tenemos música. Sí, la semana es corta, pero mañana miércoles tenemos concurso a intérpretes, la sexta noche de concurso. Y ya estamos medio acostumbrados a que vengamos con géneros variados, porque son bastantes las personas que se van inscribiendo, así que mañana tendremos rock, tendremos cuarteto y tendremos variado que me tiró por el lado del melódico. Muy bien. Bueno, a propósito de lo que decíamos recién con merenda de los espectáculos que hay. Dicen que, por ejemplo, hay gente para todos los públicos. El Rey Pelusa llenó. ¿Llenó? Lo de la leyenda del folclore llenaron. También. Y son entradas que algo muerde en los bolsillos, ¿no? Sí, sí, sí. No son, a ver, no son entradas de mil pesos, pero sin embargo es público para todo el abanico de espectáculos que están llegando a San Juan. Hoy, por ejemplo, se anunció la fiesta del Carnet Español, que no la iban a hacer, pero dicen que la van a realizar el 6 y el 7 de julio, a pedido de los productores, porque dicen que tienen muy buenas ventas. Muy buenas ventas. Sí, sí, seguro. Hay muchas actividades en Rawson, con el comienzo, porque viene también la época de vacaciones de los chicos. Bueno, y antes de terminar con las noticias para pasar este bloque, hoy se conoció en la tarde de hoy la sentencia contra José Alperovic. Alperovic fue el dueño de Tucumán durante 12 años, como gobernador de Tucumán, pero aparte manejaba todo en Tucumán. Bueno, fue denunciado por su sobrina de abuso sexual, le dieron 16 años de prisión con detención inmediata. Dijo, proceda comisario, el comisario fue, lo detuvo a su familia despidiéndose llorando y lo llevó directamente detenido a la cárcel. Además, inhabilitación de por vida para ejercer cualquier cargo en cualquier nivel. Sí, hubiese sido condenado o no, ya se había terminado su carrera política, pero va a la cárcel. Ahora, yo no sé si recuerdan, la esposa de él fue presidenta del Senado en una época. Una familia muy poderosa en Tucumán, porque ellos tienen, por ejemplo, agencias de autos, tienen aseguradoras. O sea, la familia, el perro, y tanto la de ella, la esposa de él, tiene muchísimo dinero y manejan, siguen manejando, aunque no tengan el poder, digamos, político, pero económico tienen mucho. Muy bien, seguimos entonces con este tema. ¿Qué pasaría ante casos como este? Tiene una repercusión también en la vida familiar, independientemente del deportista que ha muerto. ¿Se puede considerar deportista un chiquito así de esta edad? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Es ya un deportista? Ya es un deportista. Muy bien. Sí, tal cual, sí, sí. Considerado y, bueno. Es una pregunta que me hago yo. No, sí. Sí, sí, yo creo que deportista incluso, por ahí también, no solamente los que compiten, ¿no? Toda persona también que hace de forma recreativa. ¿Pero qué pasa con la familia después de esto? ¿Cómo supera...? Y después es muy difícil, ¿no? Obviamente toda etapa sigue un duelo, ¿no? Ante una pérdida, más también tan repentina, ¿no? De un chico de nueve años que no se espera, ¿no? Entonces es muy difícil, obviamente los primeros meses, llega todo un duelo, ¿no? Y también toda una lamentación de lo que pasó, de una cuestión de decisiones que capaz que se podrían haber evitado, que ellos sienten que podrían haber evitado, ¿no? Va a ser muy importante un trabajo también psicológico, ¿no? Siempre la necesidad de buscar a alguien ajeno para echarle la culpa, ¿no? Este, lo otro, Luis, cuando uno ve chicos como los jugadores de fútbol de hoy, hay tres o cuatro chicos que tienen entre 16 y 17 años y ha vendido a clubes europeos. Pero atrás de ellos ya hay un representante, ya hay millones de dólares, ya hay intereses muy grandes. ¿Están preparados mentalmente para esa etapa? Yo creo que en un principio ya se van haciendo la cabeza, como dicen en la jerga, y ya los chicos, por inducción de los familiares, por todo el comentario, ya los van preparando para semejantes saltos. Inclusive hasta más chicos, hay chicos de 14 años, el mismo Messi, qué edad se fue, cómo se fue. O sea, en ese ámbito se mueven más cercanos. Bueno, ahora, ¿cuánto es la vida útil de ese chico? También lo planteamos, que antes tenías jugadores de 34 años, excelente, y ahora llegan 24, 25 años y ya hace un poco se les empieza a mirar de otra forma. Lo que pasa es cuando, por llegar, hacen lo que sea. Muchas veces sin control médico, ni siquiera los padres muchas veces enteran, toman suplementos que no son suplementos, sino que le afectan riñones, hígado. Totalmente. Pero bueno, hay que pedir colaboración con gente experta que hay y tratar de acompañar. Ahora, cualquier club primero termina, si es un deportista sano, primero que nada, que esté sano, y después empiezan a ver las virtudes físicas que tienen cada uno. Pero pasa por ahí, ahora si vos no tenés un jugador sano, el preparador físico no puede hacer más nada. En la Argentina tenemos dos casos de chicos que desde muy niños han sido exitosos. Un caso el de Messi, que siempre ha tenido una vida que ha ido muy bien, con un padre que lo ha acompañado. Y otro caso de Maradona, con todas las condiciones, igual que Messi, pero también muy chico, empezó... Yo recuerdo cuando debutó, ¿cuánto tenía? 15 años en primera división. Con Agüera también. Claro. Y son resultados de... ¿Cómo se sobrelleva eso? Un Messi que ya se sabía cómo pintaba un Maradona. Este chico fallecido de 9 años con las condiciones, o el jugador de Riestra con 14, o el jugador del Palmeiras que hace más de un año que ya estaban esperando que se cumpliera la mayoría de edad para llevárselo al Real Madrid. ¿Cómo se sobrelleva esa presión en ese jugador? En el caso de Messi, ellos llevaron... Cayó la Mesía, que es una casa donde estaban alojados todos los chicos de esa misma edad, de todo el mundo, y con toda una contención de psicología, nutrición, todo un estudio muy interesante, una escuela para seguir y complementar. Por eso tienen la fábrica de jugadores que tienen, pero reciben de todo el mundo. Y la familia. Y la familia. ¿Cómo un tenista que denunció todo el maltrato que tuvo en su carrera tenítica? Claro, y con el padre que le exigió que era terrible. Este es un grave problema, ¿no? Sí. La presencia de los padres y la violencia que ejercen sobre los hijos mismos. Ahí también me parece que hay que tener en cuenta en los tiempos actuales cómo influyen las redes sociales, también en los comentarios, en las situaciones de los chicos, cómo eso también puede... es un trabajo también hacer por los deportistas, porque un día sos el mejor, pero otro día es muy difícil también, ante alguna crítica, algún partido perdido, también, bueno, algo que quema también. Para cuando lo sean todos a plato. Pero para él no para eso está tan bien, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Nos vamos? Nos vamos, lamentablemente, porque este tema es apasionante y creo que se va a seguir discutiendo mucho tiempo, porque nunca ha habido un caso de un chico de nueve años. Para colmo tiene todas las características de los chicos que atraen a la prensa. Sí. Gracias. 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 Gracias.